hola y bienvenidos al siguiente vídeo de prácticas best para tercer grado en estos vídeos compartiremos lo que se puede esperar ver y escuchar en las clases de matemáticas cuando los estudiantes exploran la resolución de problemas mediante las cuatro operaciones este vídeo que ven aquí lo pudieron usar los maestros o maestras para enganchar a los estudiantes a resolver problemas del mundo real usando las cuatro operaciones aquí vemos como esta persona llena este vaso de cristal de unas bolitas de chocolate esto viene siendo el primer acto de una serie de actos que ayudan a los estudiantes a resolver problemas del mundo real algunas preguntas que pudieran hacer a los estudiantes en el salón de clase sería cuántas bolitas de chocolate ven en la jarra en el vasito cualquier estudiante puede ser parte de esta conversación ya que pueden estimar un número que sería muy bajito o un número que sería muy alto números no razonables ahora luego de estimar los estudiantes pasan al segundo acto de esta serie donde preguntan qué información necesitan para poder resolver la situación entonces se les puede dar el número de bolitas de chocolate que hay en cada en cada bolsa y se les puede dar la información para que entonces ellos la usen para resolver la pregunta de cuántas bolitas de chocolate hay en esta jarra esta unidad estudio incluirá los siguientes objetivos de aprendizaje los estudiantes lograrán resolver resolver problemas de un y dos pasos que impliquen cualquiera de las cuatro operaciones utilizando objetos modelos pictóricos matrices modelos de área líneas numéricas y diagramas de cinta ecuaciones y algoritmos los estudiantes también lograrán resolver problemas de suma y resta que incluyan números hasta el mil y los problemas de multiplicación y división que incluyen factores de un solo dígito y productos menores de 144 por último los estudiantes lograrán comprender el contexto del problema verbal para resolver problemas del mundo real que incluyen cualquiera de las cuatro operaciones que deberíamos ver en el salón de clases para ayudar a los estudiantes a alcanzar estos objetivos recuerda que los estudiantes deben practicar representando el problema verbal usando sus manipulativos y también escribiendo ecuaciones que representen el problema verbal así pueden hacer conexiones entre el modelo concreto y el modelo representativo Stamps Copes hace muy buen trabajo ayudando a los estudiantes a hacer estas conexiones entre el modelo concreto representativo y abstracto fíjense que tiene un cartel de pensamiento y razonamiento matemático en el próximo slide este cartel ayuda a los estudiantes a demostrar las matemáticas estas exploraciones durante la unidad de resolver problemas verbales usando las cuatro operaciones utiliza el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1 2 5 y 7 los tipos de preguntas que hagamos a los estudiantes ayudarán a dictar los tipos de conversaciones en las que nuestros estudiantes estarán participando aquí hay algunos ejemplos de preguntas de la charla de matemática de Stamps Copes observe que estas preguntas son abiertas y provocan el pensamiento y las explicaciones de los estudiantes como por ejemplo estas preguntas se pueden usar para ver si los estudiantes están comprendiendo el problema verbal preguntarles qué es lo que está pasando en el problema qué información necesitas para resolver el problema qué cantidades están siendo representadas en ese problema verbal y qué es lo que la solución representará también para hablar de las diferentes estrategias y de cómo los estudiantes usan los estándares de pensamiento y razonamiento matemático para resolver problemas de diferentes formas se les puede preguntar a los estudiantes si en su grupo todo el mundo lo resolvido de la misma manera y sí o no y que por favor expliquen su estrategia la próxima pregunta es que por qué los estudiantes por qué los matemáticos usan letras en una ecuación a lo que los estudiantes deberían poder explicar que esa letra representa el valor desconocido que vendría siendo la solución del problema y por último cómo los modelos que creaste con los manipulativos se relacionan a las representaciones que dibujaste los estudiantes para crear buenas conexiones deben entender exactamente cómo su dibujo es representado con los manipulativos durante la exploración de los objetivos de aprendizaje los estudiantes y los maestros o la maestra deberían usar el vocabulario académico correcto en esta unidad los estudiantes estarán usando ecuación operaciones ya sea sumas, restas, multiplicación o división problema verbal del mundo real y problema de dos pasos a lo largo de la unidad de estudio deberíamos ver múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren sus conocimientos y su comprensión esto podría incluir los diarios del estudiante y los boletos de salida durante las tareas explore y show what you know que es para que ellos muestren lo que saben es posible que vean anchor charts o gráficos de anclaje en el salón de clase y los estudiantes también pueden utilizar los constructores de fluidez con juegos para practicar y elaborar su conocimiento del contenido estas actividades le dan al maestro o la maestra evaluaciones informales para medir la comprensión de los estudiantes en todo en toda la unidad cuando visitamos las clases es posible que queramos hacer preguntas a los estudiantes para calibrar mejor su comprensión del contenido actual aquí vemos un par de preguntas diferentes que podríamos hacer para medir su comprensión de trabajar con problemas verbales usando las cuatro operaciones estos ejemplos de preguntas y otros más se pueden encontrar en smartsmarts.com o haciendo clic en cualquiera de los enlaces de los puntos de referencia en las guías de instrucción los estudiantes pueden continuar su aprendizaje en casa y lo más probable es que quieran llevar a casa una tarea o actividad atractiva esta actividad está tomada en la carta para padres de stem scopes aquí los estudiantes pueden jugar un juego llamado describe en go describe y anda los estudiantes escogerán una tarea para hacer con su papá ya sea ir de shopping cocinar leer jugar afuera y van a usar esa situación para tratar de hacer problemas de multiplicación y división con la situación en la que están trabajando por ejemplo si tienen que hacer 24 galletas pueden hacer un problema de multiplicación para ver de qué forma pueden organizarlas para hacer las 24 galletas encontrar las matemáticas fuera del salón de clase ayuda a los estudiantes a continuar practicando los conceptos que se están dando en el salón de clase y los ayuda a ver las matemáticas en el mundo real gracias por tomarse el tiempo de conocer esta unidad de resolución de problemas mediante las cuatro operaciones para tercer grado nos encontraremos de vuelta en el próximo video de prácticas BAS en el salón de clase en el salón de clase en el salón de clase